Platillos sofisticados Buddha Jums Over the Wild Soup o Buddha Salta sobre el Muro es una sopa sustanciosa y nutritiva que utiliza ingredientes de primera calidad del bosque y el mar y puede llevar muchas horas o varios días prepararla. Es conocida como la sopa más cara del mundo por sus extravagantes ingredientes, entre los cuales hay aleta de tiburón, abulón que es un molusco antiguo, flor de hongo japonés, pepino de mar, pollo, jamón guán, cerdo y ginseng que son plantas medicinales en China. Se cree que comer la sopa es buena para la salud y contribuye a una vida larga y plena. Si deseas probarla, debes saber que una porción de esta sopa cuesta 163 dólares, unos 3.300 pesos mexicanos.